Las nieves de un invierno que azotó mi vivir El frío del vacío oscureció mi sentir Y llegaste, muchachita parisina Y alumbraste con esa luz que tienen tus pupilas milagrosas Como si surgieras de un fugaz más allá Trazaste en mi camino su destino virtual Y te amé, Montmarty Sin importarme tu pasado, sin códigos Con todo el corazón Y te amé, Montmarty 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 Y te amé, Montmarty